Doctor Sidney Espinosa, hemorroides, ¿cómo se escribe? Bueno, en primer lugar, hemorroides, el término hemorroides, que es con H, hemo viene de sangre en latín, pero también el nombre también se dice hemorroides o almohrana. Almohrana. Almohrana es otro, no, en España es que le dicen almohrana. ¿Por qué almohrana? Almohrana. Tú siempre me preguntas el por qué de las cosas, pero yo no lo sé. Ah, bueno. Es un término que viene también del latín, hemorroides o almohrana. Almohrana. Si tú le hablas, Sidney Espinosa, a una persona de Río Grande, de la escalera, del Mamey, de cualquiera de esos pueblos en el Cibao, te va a entender perfectamente. Porque las gallinas tienen una enfermedad alrededor del ano y se parece mucho a la hemorroide y entonces le dicen almohrana. Pero es importante que la gente sepa que la hemorroide, todo el mundo tiene hemorroides. Lo que no tiene todo el mundo es enfermedad hemorroidaria. Ah, las hemorroides son una vena. Las hemorroides son una vena, es un cojinete vascular en la cara anteroposterior del ano. Entonces, todo el mundo tiene hemorroides. Ahora, enfermedad hemorroidaria. Yo tengo hemorroides. Todos tenemos las hemorroides. Todo el mundo, porque es un cojín vascular que se te forma en el ano. Ahora, cuando esa vena pierde la capacidad de hacer el retorno venoso, cuando se forma una várice, entonces es que se habla de enfermedad hemorroidaria. O sea, es la várice a lo que la gente le llama hemorroide. Exactamente. Oye, pero tú me has formado un lío ahora. Tú me estás diciendo que yo tengo hemorroide, me estás mezclando várice. Llámelo al paso. Entonces, en total, las hemorroides son várices. Son várices del plexo hemorroidario. Todo el mundo tiene plexo hemorroidario, que son las hemorroides. Y entonces salen, de las que vamos a hablar hoy, son de cuáles? De la enfermedad hemorroidaria. Sí, pero solamente hay hemorroides en el ano, alrededor del ano, o hay hemorroides en otra parte. No, solamente en el ano. Se clasifican en hemorroides internas. ¿Cómo hemorroides? Hemorroides internas y hemorroides externas. Hemorroides internas son las que sangran normalmente y están por dentro. Y no se ven casi. No se ven porque están por dentro de la línea criptopapilar, que es una línea que tiene el ano que cambia la mucosa. Ok. Y hemorroides externas son las que están por fuera. Son visibles. El término hemorroides viene de hace 400 años antes de Cristo. Ya Hipócrates lo había descrito. Él le ponía una tenaza caliente a las hemorroides, un hierro caliente para quemarlas. O sea que Bobby, el que inventó y describió el cauterio, era un niño de teta. Fue un copión. De Hipócrates. De Hipócrates, porque ya él usaba. Oye eso. Sí. ¿Eh? Usaba una plancha. Una plancha. Pero eso no era para una tortura. Una plancha caliente. No, era un tratamiento médico. Ahora, los egipcios ya tenían, los faraones tenían médicos que se llamaban guardianes del ano de los faraones. Los guardianes del ano de los faraones. Tú me estás relajando. Exactamente. Tú me estás relajando. Pero eso no es de ahora. Era un grupo de médicos que cuidaban las enfermedades del ano de los faraones. Ahora hay gente, Héctor, que no son médicos, pero cuidan los anos. Guardianes del ano. Así mismo, porque es que esa función de defecar, usted no se puede pasar dos semanas sin defecar. Además, es importante que se sepa que las hemorroides tienen otras funciones. No solamente vascular. Las hemorroides tienen unos sensores que te dicen cuando la materia fecal viene líquida, cuando la materia fecal viene sólida o cuando viene gaseosa. O sea, la que te avisa si hay diarrea son esos receptores que están en las hemorroides. Exactamente. Exactamente. Te juro por mi madre santísima que acabo de aprender eso. Yo estoy aprendiendo no solamente eso. O sea, desde el principio que se llamen hemorroides. O sea, yo pensé que no te decían, tiene hemorroides que ya tú tienes una enfermedad. No. Me estoy internando ahora que tenemos las internas y las externas. Los cirujanos orales, profundos, implantólogos como tú, aquí aprenden. No, no, pero impresionante. No, no, pero en serio. Yo no tenía, no recordaba, porque ustedes lo tienen que haber dicho en algún momento, que es en el plexo hemorroidal donde están los receptores que te pueden dar a ti la sensación de tenesmo. Lo que pasa es que Auerbach y Meissner llegan, esos plexos mientéricos llegan de la clina hasta el rabo. O sea, llegan hasta el final. Pero hay una cosa importante, escúchame Héctor, Signe, con relación al tema de las hemorroides. Tú decías que son várices, ¿verdad? Y las várices pues obviamente es un problema de las venas que se enferman y que se dilatan, se ponen grandes. Se ponen más grandes. Nosotros vemos... Pierde la capacidad del retorno venoso, porque tiene una válvula ahí y esa válvula no funciona. Exacto. ¿Cuáles son los factores que llevan a que una persona desarrolle hemorroides, por ejemplo? Los tres primeros factores son... No diga picante. No, 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 voy a hablar de factores fisiológicos. El aumento... Recuérdate que yo soy de Altamira. Ok. Deme al paso. El aumento de la presión intraanal. El aumento de la presión anal. Si tú tienes estreñimiento, aumenta la presión en el ano, pero si tú estás en las mujeres embarazadas, también aumenta la presión intrarrectal. Ok. Presión alta en el ano. En el recto, en el ano. Número uno. Número dos. Tejido conjuntivo que pierde su capacidad. Todo lo que hace conexión entre el músculo y el ano, ese tejido conectivo... Tejido de agarre. Te agarra, pierde la capacidad. O sea que la vejez... La vejez influye, pero también hay factores también inflamatorios locales que también favorecen la enfermedad. La enfermedad de el londardo. La gordura. Y todas esas enfermedades. Pero ya un elendalos, preocuparse un elendalos por... Eso es el calágeno tipo 4. Sí, ya hay enfermedad de colágeno. Pero los factores más frecuentes son vejez, embarazo, obesidad. 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 ¿Por qué? Sexo anal. Espera, hombre. Bueno, el sexo anal es un factor inflamatorio local. O sea, el sexo anal puede producir hemorroides porque es un factor inflamatorio local. Todo lo que te inflama, que te produce inflamación local... O sea, que es malo tener el sexo anal. No. Yo no puedo decir que es malo. Porque hay condiciones que se... O sea, yo no puedo juzgar la parte... Pero es una pregunta. Pero es que si el sexo anal fuera malo, entonces el sexo oral también. ¿Por qué ese señor que está ahí al frente, Guillermo Santana, dijo que en la boca hay más gérmenes que en el ano? ¿Sí o no? No, o sea, yo en aquella ocasión... No, no, no. Lo que se discutió fue... Ajá. Dilo real. Lo que se discutió fue que yo decía que la boca es a la cavidad más séptica la segunda después del ano. Más séptica. Más séptica. Así, correcto. Entonces, en ese momento... Más séptica. Más séptica. Más séptica. Más asquerosa. Asquerosa. Que tiene más bacterias. Que tiene más bacterias. Y en ese momento, alguien llamó y buscó una investigación, buscó en Google. No sé qué fue lo que dijo, que dijo que no, que la boca era más séptica que el ano. No, no, no. Realmente, realmente se dice que es la segunda. Sí, es la segunda. Después, ¿verdad? Vamos a estar claros. Pero depende, porque si es un ano bien higienizado, bien lavado, entonces probablemente... No importa. No importa. No importa, porque por ahí sale la materia fecal. Mono se queda. Por ahí sale el residuo del organismo. Entonces, el ano es un receptor tanto de bacterias como de virus. Por lo tanto, hay que lavarse las manos siempre que usted utiliza el ano. Y la lubricación. Hay una técnica específica para limpiarse esa zona. Bueno, mira, lo que se recomienda siempre es no usar papel... Tusa. Papel sanitario que son muy irritantes. Ni periódico tampoco. Ni periódico. Déjame hacerle una pregunta a Mauri. A Mauri. ¿Qué pasó? Tú que vienes del campo, de allá, de muy allá. Mira. ¿Es verdad que en el campo se usa la tusa? Porque limpia, peina y desenreda. Doctor. Limpia, rasca y desenreda. O sea, que es verdad. Claro que sí. Y tú no has visto... Pero cómo se... Aquí, mira. No hay una letrina. Hoy está debiendo este tema. Vamos a hablar de una cosa. ¿Cómo es que se usa la tusa? ¿Se entra? No, 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 no. Esa es otra práctica. No te vayas por otro lado, Héctor. Madre, yo soy un imbécil. No, no, en serio. ¿Y cómo tú usas la tusa? No, como las niñas, desde delante hacia atrás. Ah, pero miren qué bien. ¿Y por qué las niñas? ¿Por qué las niñas? No, porque... Para que no vaya de la vagina. Exacto. Para que no vaya de la vagina que la infectaría. Exacto. Estamos haciendo... Exacto. Vamos a esperar. El experto... El experto... El experto... El experto en limpiadas de ano. Con tusa. El doctor Sidney Espinosa. Nos aclare cómo se limpia el ano. Y ya tú dijiste la realidad. La tusa se usa. Sí, es más. Al punto que vea una letrina de cualquier campo. Y tú vas a ver... No, porque quizás haya escasez de maíz. Tú vas a encontrar en las esquinas, en las esquinas de los palos, los muchachos hacen así y se pegan con eso. Todo el que me está escuchando está con la risa. Mira, de oreja a oreja. Porque lo ha vivido. Lo ha vivido. Pero... Pero cuál es la... Utilizar agua también. Y en los pacientes que sufren de hemorroides, mientras usan toallas, hay unas toallas para limpieza, que son para los pacientes con hemorroides, que inclusive tienen el corticosteroide antiinflamatorio, en vez de usar sustancias rústicas que irriten el ano. No soy experto en limpieza del ano, simplemente hay algunos parámetros en los cuales nosotros podemos basarnos para que estos pacientes con hemorroides no se irriten más. Claro, claro que sí. Cigne, digo, perdón, doctor Cigne Pinoza. Yo voy a hacer un comentario y luego una pregunta. A ver, en dos ocasiones tú has dicho el que tiene hemorroides. Entonces volvemos. Es una forma de decir para lo que estamos aprendiendo hoy. Sí, exactamente. Todos tenemos hemorroides, pero cuando se utiliza el término tiene hemorroides porque ya está inflamada. Exactamente. La glándula que se pone como una varice, correcto. Exactamente. Se dilata. La glándula no, el cojinete vascular. El cojinete vascular que es la hemorroide. Exactamente. Que tenemos todo y que sabemos que tenemos interna y externa, correcto. Pero a mí me causó otro de mis aprendizajes que cuando, lo de los sensores, de cuando viene dura o viene floja. ¿Quiere decir que tiene que ver con el apriete? La hemorroide es el encargado de apretar y soltar el ano. No, no, no. Ahí hay un músculo que se llama el esfínter anal. El esfínter anal es el que tiene la capacidad de contener cuando la materia fecal va a ser. Pero, 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 pero el sensor ya le avisa. O sea, te han conectado con ese esfínter. Exactamente. Es la hemorroide. Sí, pero son cosas diferentes. Bueno, es bueno para que interpretemos. Una cosa es la parte neurológica y otra cosa es la parte muscular. Y la vascular es otra. Y la vascular es otra. Entonces, la función del plexo hemorroidario vascular totalmente. Lo que pasa es que se ha descubierto que tienen unos sensores neurológicos, exactamente. ¿Cómo neurotransmisores? Neurotransmisores que le da la sensación, manda la sensación de que va a ser la materia sólida, gaseosa o líquida. Lo que sucede con el esfínter anal, no, el esfínter anal es el que aprieta el recto cuando se te va a salir la materia fecal. Entonces, el esfínter anal no tiene relación directa con la sensación. Con la hemorroide, no. El esfínter anal lo que evita es que la materia fecal se te salga. Inclusive muchos pacientes viejos, envejecientes, que han sido operados de hemorroides, sufren de incontinencia fecal por problema del esfínter anal. O sea, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Entonces, doctor Signy Espinosa, Héctor nos ha dejado una pregunta, ¿verdad? Que tú en el aire y tú nos la acabas de responder. Termina la respuesta, por favor, para que la gente... ¿Cuál era? Mira, óyeme, muy fácil. Los factores, tú hablabas de tres, pero solamente mencionaste dos, ¿verdad Héctor? O sea, ¿cuáles son los factores que inciden fundamentalmente en que a las personas las hemorroides se enfermen? Vamos a llamarle así, ¿verdad? Les salgan hemorroides para que el pueblo nos entienda. Dijiste... El aumento de la presión intrarrectal. Eso ahí tiene que ver... Estreñimiento, embarazo, obesidad. Obesidad. Hay enfermedades también que favorecen el estreñimiento, como el hipertiroidismo, hipotiroidismo. El hiper y el hipotiroidismo. El hiper y el hipotiroidismo influyen en el estreñimiento. En el estreñimiento. Entonces, hay enfermedades hepáticas y biliares que también influyen en el estreñimiento. O sea, si una gente tiene problemas del hígado... Del hígado puede tener estreñimiento y también si tiene cálculo en la vesícula, ya que, como dijimos en un programa anterior, la vesícula no produce bilis y eso no emulsifica las grasas y entonces puede producir también estreñimiento. Entonces sería que el bolo fecal, la pupú, iría muy dura. Muy dura, exactamente. Necesita entonces esa lubricación. Exactamente. Ok, ok. Entonces, eso es un factor. Es un factor, es un grupo. Es un grupo de factores. Ahora, el factor principal, cuando se forman las hemorroides, fue como nosotros dijimos, cuando ese tejido conectivo que conecta al músculo, para que la gente... Es como una media cuando pierde el elástico, se desvemba, para que hablemos en buen dominicano. Entonces, cuando ese tejido conectivo se floja, entonces ahí también es un factor que favorece la hemorroide. ¿Existe alguna relación, doctor Sidney Espinosa, antes de que usted diga el tercer factor de riesgo, si ya no lo ha incluido? ¿Existe alguna relación en los pacientes que tienen hemorroides al paciente que tiene insuficiencia vascular en los miembros inferiores, que le sale en varice? Entonces, ¿existe alguna correlación? No necesariamente, no necesariamente, pero normalmente, muchos de estos pacientes diabéticos que tienen insuficiencia vascular periférica, pueden tener insuficiencia vascular periférica a nivel del plexo hemorroidario. Pero no hay una relación directa. Pero la hemorroide es una varice que tanto es igual que las varices que se forman en la pierna, se forman en el plexo hemorroidario. Pero no hay una comunicación, o sea, no hay una relación. O sea, no conocemos esa relación. Yo te hago la pregunta desde el punto de vista de mi impresión como neurovascular, en el hecho de que, bueno, el problema periférico vascular pudiera ser. Pero bueno, no tenemos esa relación identificada. Entonces, Dr. Signy Espinosa, nosotros encontramos al Dr. Espinosa en el 809-547-2408. ¿2408? ¿Lo dije bien? Sí, sí. Me lo aprendí entonces. Y en el 809-373-8661. Entonces, esos son los teléfonos donde encontramos al Dr. Signy Espinosa, quien es gastroenterólogo y que en el día de hoy hablamos de hemorroides. Entonces, Dr. Espinosa, ya sabemos que esos son factores de riesgo. Faltó un factor, que es lo que dijimos ahorita, que era la inflamación local, que ahí fue que cuando Héctor habló del sexo anal, ahí fue que yo dije que es un factor de inflamación local. Todo lo que produce protusión o traumatismo puede ser un factor de sincarnidad. Le hace una pregunta, le hace una pregunta, le hace una pregunta, aquí entre nosotros. Entre el grupo, y esto es bien científico, no tiene que ver nada con la morbosidad. Entre el grupo, si existe ese estudio, aclaro, para que después de esto no venga, entre la cabina y me den mi pellizco. Entre el grupo que utiliza el ano como una vía sexual y entre el grupo que lo utilizamos solamente para defecar, ¿dónde se encuentra mayor número de enfermedades del ano, incluyendo hemorroides? No se ha hecho ese estudio todavía, pero se podría tener en un futuro hacerlo. O tú no lo conoces. Puede ser que yo no lo conozca también. No se conoce. No se conoce. Porque hay un consenso que se hizo de todo lo que es enfermedad hemorroidaria en el año 2010, que se juntaron todos los cirujanos proctólogos, porque es importante que sepa que nosotros manejamos la parte clínica y la parte quirúrgica la manejan los proctólogos, pero después tenemos que invitar a un proctólogo. No, tú debiste de traer un proctólogo. Un proctólogo. Podemos hacer la parte quirúrgica. La parte B. La parte B solamente con el proctólogo. Con el proctólogo. Exactamente. Bueno, tome nota, señorita Anina, para traer un proctólogo. Un proctólogo más adelante. Más adelante para la parte quirúrgica. Pero en el consenso no se habló de eso. ¿Qué es el último consenso que se hizo en el año 2010? Ya tiene 10 años. Puede ser que se haga otro consenso. Yo creo que hay que revisarlo, Tolle, ya que evidentemente el concepto es interesante, sobre todo por el hecho de que tenemos muchas cuestionantes. Mucha gente habla de factores de riesgo en múltiples aspectos. Entonces sería interesante. Por lo pronto, la respuesta es que no sabemos. No sabemos. Todavía no se sabe. Doctor Cigna Espinosa, los hemorroides internas, ya dijiste dónde están, en el plexo, ¿no? Y las externas, ¿tienen que ver con los pliegues del ano? Exacto. Tú tienes lo que se llama la línea criptopapilar. La línea criptopapilar está en el mismo recto, en el mismo ano, 2 centímetros a 3 centímetros por arriba. Eso es lo que divide las hemorroides externas, que es la que están por fuera de la línea criptopapilar, de las hemorroides internas. Pero eso es una clasificación más anatómica. Es una clasificación clínica. La línea criptopapilar está en el mismo lugar.